Reivindicando el compromiso educativo de Granada Siempre Nuestra, la corporación invita a la comunidad a participar de los talleres de manualidades, lectoescritura y de manejo básico de computadores. Uno de los programas es manualidades, en el cual se asisten los niños a partir de los 6 años hasta aproximadamente los 17 y 18. Esto tiene un costo de 30 mil, los cuales son para materiales y son por todo el año. Se debe dar la primera mitad cuando se inscribe al niño o la niña. Y la otra mitad a lo largo del año. También tenemos el programa de computadores, manejo básico de computadores para adultos. La idea es que asistan las personas que no tienen tanto acceso a la tecnología. Es manejo básico desde manejar Word, el correo electrónico, YouTube, poder descargar música, entre otros. También tenemos ya el otro programa que es el de alfabetización para adultos, más en lectoescritura, en el cual se les enseña a adultos a leer y a escribir. La Corporación Granada Siempre Nuestra se localiza en la plaza principal, en la esquina de la calle Bolívar, donde se encuentran ubicadas las cooperativas. Para inscribirse a cualquiera de estos cursos, se pueden acercar en el horario de atención de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde todos los días, excepto el día domingo, que es de 8 a 1 de la tarde, y los miércoles, que no hay atención al público.